Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Arturo y el día de hoy tenemos otro unboxing de otra figura, Marvel Legends y en este caso es un personaje que salió en la película de Ant-Man and the Wasp del 2018 y también en la serie de WandaVision del 2021 y estoy hablando del agente Jimmy Woo, que en este caso viene representando por la serie de WandaVision de Disney Plus en la parte lateral está una imagen del personaje interpretado por el actor Randall Park aquí podemos ver un render de la figura con la pieza buff que trae, un montón de letras y en la parte lateral de la caja la wave de Konshu, que es la figura número uno y otras letras más aquí ya lo podemos ver afuera de su empaque, recuerden que esto sigue siendo de las cajas que son libras de plástico me encantan leer las figuras después de sacarlas, perdón y como único accesorio Jimmy Woo trae una mano intercambiable donde trae su tarjeta de presentación si vemos en el capítulo 4 de WandaVision hace un truco de magia con Monica Rambeau aquí está la figura fuera del empaque, he de confesar que es muy difícil de parar por esos zapatos que se carga y trae su plaquita que se le puede quitar muy fácilmente, ahorita pues como lo estoy haciendo con una sola mano pues se me hace dificulta pero si es muy fácil quitársela aquí está su plaquita creo que es del FBI o algo así es de un plástico demasiado suave y pues la verdad no las figura que cualquier coleccionista de figuras de Marvel quisiera pero la verdad yo solo la conseguí porque quiero la pieza buff de Konshu que trae y la verdad aquí está con su mano intercambiable, nada nuevo, nada interesante el 100% la misma figura como con este ejemplo de Brett Ross en la web de Atuma que pues nada más la conseguí por la pura pieza buff y obviamente pues al revenderla pues no va a dar mucho la verdad la conseguí en pieza a un precio demasiado razonable pero pues sí y pues ahí se va a quedar el agente Jimmy Woo en mi colección y pues la verdad no me arrepiento haberla conseguido porque pues es muy buen personaje y con eso me quedo pues si a ustedes les llama la atención Jimmy Woo pues ahí está, yo la conseguí en casi 300 pesos en Amazon aquí está la pieza buff que trae que es el baculo de Konshu y la mano izquierda, el brazo izquierdo perdón y ya tengo prácticamente casi toda la figura los dos brazos derecho izquierdo, las piernas y el torso gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo